Vamos a comenzar este video con un reto solo para conocedores del fútbol ¿Podrías adivinar cuál de estos dos jerseys es el original y cuál es el pirata? Si tienes la respuesta déjalo aquí en los comentarios y te sugiero que te quedes hasta el final para que averigües si tuviste razón o no Así es cracks, el día de hoy vamos a hacer esta comparativa entre estos dos jerseys de la selección mexicana Uno es original, uno es pirata, vamos a ver una gran comparativa entre estas dos playeras Veremos ventajas y desventajas ¿Valdrá la pena pagar tanto? ¿Valdrá la pena pagar poco? Lo único que tienen que hacer es dejar su poderosísimo like si es que apoyan a la selección mexicana y les gusta el fútbol Así que sin más por agregar, empecemos con este video Muy bien cracks, ya las tenemos aquí las dos Para su mayor comodidad y para que no se confundan, del lado derecho siempre se va a encontrar la que es pirata Del lado izquierdo la que es original Así que comencemos con la que es fake en este caso Como verán no se ve tan mal Vean los detalles, el corte inclusive Vean esta, la original Tiene un corte diferente Como se habrán dado cuenta, esta, la que es pirata Tiene el corte o el diseño de la versión jugador Y esta es original pero versión aficionado Como podrán ver incluso en el corte de abajo se puede notar como es diferente Este es más plano, este si termina como en curvita y hasta trae las etiquetas Vean cracks Que esta no trae este Vean Vean nada más La diferencia entre una y otra En cuanto a las rayas que tiene en el pecho del jersey Ambas se ven muy parecidas Pero como podrán ver en esta En la pirata Toda esta zona es más concentrada de color verde Ya no hay líneas En cambio en esta Si las hay Vean cracks Ahora Si nos vamos en cuestiones de tamaño Pues las dos se ven muy muy iguales No se ve una más grande que la otra A pesar de que chequen este detalle Aquí en la etiqueta esta dice que es L En cambio Si nos vamos con la original Esta es talla M Como ven cracks Las dos se ven del mismo tamaño Pero Pirata en L Y original en M Ahora bien cracks Ya las tenemos de espaldas Vean esto Aquí se ve Súper claro Cuál es cuál La original Como podrán ver Tiene ese detalle Súper chido Y en cambio La que es Pirata Pues no tiene nada Al igual que en la parte de las mangas La espalda Es totalmente verde En cambio Vean Aquí Podemos ver la diferencia La original tiene detalles Inclusiva en la parte de atrás Una tonalidad diferente En cambio esta es muy sencilla Vean Vean cracks Y esta Nada Incluso hasta se recorre Este tono verde Y aquí No hay nada Simplemente las líneas rojas Que es así Las están ambas Y en cambio Vean este detallito También Este de aquí Vean cracks Y esta Nada Un poquito más sencilla Pero si se dan cuenta Inclusive hasta en el verde Son muy parecidas Bueno cracks Ya nos la pusimos En este momento Traigo la que es pirata La que es fake Como ven En general Creo que No se ve mal No se ve rara Tiene buen corte Creo que Se ve muy bien Cracks No sé ustedes Que opinen La única diferencia Que les comento Es que esta si es talla L Pero en lo particular Me queda muy bien Yo soy talla M Y no se ve muy grande Ni muy pequeña Creo que es perfecta Ahora cracks Me puse la original Y no sé que opinen ustedes Yo en general También me gusta Déjenme decirles Que en cuestiones de la tela Se siente un poquito más suave Más deliciosa El corte lo siente Un poquito más ajustado En cambio La otra Si un levemente holgado Nada de gravedad Pero pues si Creo que estos detallitos Si le dan su toque Que te hace ver Más poderoso No sé ustedes Que opinen cracks Déjenlo en los comentarios Ya vieron como se ven Las dos Estando puestas Creo que en este punto Sigan a la original Pero la que es fake No se queda demasiado lejos Vamos con una de las cosas Más importantes En todo jersey El escudo Vean esto cracks El escudo En este caso Es pegado No es cosido No es bordado Se ve Como muy plasticoso Si se darán cuenta Y aparte Chéquense Como que se está Despegando En esta zona Entonces Eso me da a entender Que tal vez Con las lavadas Se vaya despegando Poco a poco En general Se siente bien No pica No nada No molesta No se siente grueso Muy tosco Pero si Se ve medio chafón La verdad Ahora cracks Procedemos a ver El original El que si es bordado Como verán Toda esta zona Está bien cosida De igual forma Si se siente Un poquito más Que el otro Porque el otro Es como plástico Vinil Es muy ligero Este si es Algo más grueso Pero nada Que te incomode De gravedad No se siente mal No pica No nada No es molesto Creo que está Bastante cool Porque sabemos Que esto Nunca se va a quitar Nunca se va a despegar Por lo bien cosido Que está Entonces Creo que este si es Un punto a favor Del original Porque lo que me preocupó Del pirata Es que se fuera a despegar Bueno cracks Aquí ya tenemos A los dos juntitos Los dos escudos Que opinan Como ven Dejen en los comentarios Cual les gusta más Para mayor referencia El del lado derecho Es el pirata El lado izquierdo Es el original El que es cosido Y el que es pegado Como un plástico Como un vinil Como ven cracks Aquí juntitos Ya se podrán dar cuenta Cual es cual Muy bien cracks Hemos terminado Las pruebas de tecnología Y déjenme decirles Que en cuanto a los ejercicios La actividad física Al correr Hacer jugadas Etcétera Me gustó muchísimo más La playera Original Que sería esta La que es fake No se siente mal No es como que moleste Pero cuando me tocó Compararlas Cuando me tocó Cambiarme de playera Al sentir la original Al sentir la suavidad Que estira un poco más Y que transpiras mejor Se nota la diferencia Pero yo creo que Si nunca me hubieran dado A comparar Una con otra Con la fake Hubiera estado bastante bien Lo único que si pude Darme cuenta Es que esta no estira Es que esta no estira tanto Es un poquito más incómoda Nada exagerado Y también si sudas Un poquito más Como que te mantienes Más caliente Y eso dentro del juego Como que no está tan bueno También se hizo La prueba de la tecnología En cuanto a los líquidos En el jersey Por ejemplo Cuando sudas Cuando llueve Etcétera Y déjenme decirles Que la jersey Que es oficial Original Se secó Muy rápido A comparación De la que es fake Se tardó muchísimo Es más Déjenme decirles Que creo que todavía Está medio mojada Tal vez no se nota tanto Pero si está Todavía húmeda En cuanto a esta Que es la original Ya está totalmente seca Eso quiere decir Que si sudas O algo por el estilo Se va a secar Súper rápido No vas a sentir El jersey mojado Pesado O incómodo Bueno cracks Si hablemos del precio La original Cuesta 1800 pesos La fake Costó Alrededor de 300 pesos Obviamente Todo esto Es en pesos Mexicanos Y en este punto La decisión La toman ustedes Cracks Que piensan Sobre acerca De las diferencias Vale la pena No vale la pena Cual me conviene más Cual me conviene menos Ya sabiendo Este precio Pueden dejar en los comentarios Cual se comprarían Para mi En lo particular Ambas me gustan Creo que esta Por el precio No está nada mal Obviamente No puede tener La tecnología De una Que es Muchísimo más cara No simplemente El doble Ni el triple Es muchísimo más dinero El que está Invertido en una Jersey original Pero obviamente Tienes otro tipo De beneficios Y antes de que Se me olvide cracks En Instagram Dejamos una pequeña Encuesta En donde les dejamos Estos dos jerseys Obviamente No les dijimos Cual es cual En donde ustedes Votaron Cual es el que más Les gusta Y aquí les dejo Si ustedes quieren Participar Junto con nosotros En nuestras redes sociales Síganos para que no se pierdan Ninguna de nuestras historias Bueno cracks Hasta aquí el video Del día de hoy No creen que se me ha olvidado La respuesta Del principio Del reto Con el que iniciamos Aquí se las dejo En sus pantallas Si le atinaste Muchas felicidades Déjalo en los comentarios O si fallaste No pasa nada Déjenme decirles Que hasta yo Me confundiría No olviden Seguirnos en todas Estas redes sociales Que están apareciendo Aquí debajo Para que estén más En contacto con nosotros Porque también Estamos subiendo video Ahí todos los días Que no quiero que se pierdan No olviden dejar aquí También sus comentarios Sobre que próximos videos Quieren ver Algunas nuevas comparaciones Déjenlo en los comentarios Todo eso cracks Para que nosotros Los podamos leer Y hacer un video Sobre de ello Yo soy Capi Y nos estamos viendo En un próximo Video Chau Chau